Claire Butcher, mejor conocida como Grimes, ha dado a luz a su primer hijo. Así lo confirmó su pareja Elon Musk vía Twitter. Noticia que inmediatamente conmocionó a todos sus fans, quienes manifestaron su felicidad por esto. El CEO de Tesla compartió la información en sus redes sociales. Mamá y bebé están bien, cuatro horas después de publicar un tuit que decía a pocas horas de distancia. Minutos después, en respuesta a un tuit, ha publicado la primera foto junto al recién nacido. La llegada del bebé se produce horas después de que Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, haya anunciado un cambio radical de vida. Ahora está convencido de que las posesiones materiales agobian, por lo que ha decidido deshacerse de casi todas. El bebé es el primero de la cantante, mientras que el empresario de 48 años tiene cinco hijos de un matrimonio anterior.